Hola chicos, bienvenidos a mi YouTube channel y en este vídeo vamos a practicar el vocabulario del tiempo libre de iPhone Remember that in video 1 you learned how to say not to go shopping, not to play video games but how to say I go shopping, I play video games so probably you've already noticed a little bit something, which is that in Spanish when you want to say I, ok, in the present tense we add an O to the verb, ok so what we have is O, so the infinitive was jugar, Ea, that means to, ok, to play and to say I play, what we do, we take off the Ea bit and we just add O think about it, Leo, the infinitive was leer, so to say I read, just put Leo, I know, ok and then if you notice you've got some verbs that are in red, why is that, what do you think verbs are in red, yes, because they are irregular, so you remember to go shopping it was, muy bien, ir de compras, however, to say I go shopping is voy, can you see there is no resemblance like in the other cases, so that's why voy de compras, the verb I go es irregular, voy de compras, voy al cine, voy a la piscina, ¿de acuerdo? and then you've got these verbs that are kind of semi-regular, you will see later on why, in other lessons, but, did you remember como era to do homework? hacer mis deberes, however, we say hago, and how do we say to go out with my friends? salir, however, how do you say I go out? salgo, salgo, so there is a little bit of irregularity, ok, so that's why, ok, this verb is in yellow, and that's why these verbs are in green, in the regular, can you see, cantar, canto, bailar, bailo, montar, monto, really simple, you just change the E a bit, for a no, talk about me, y in red, voy, it is irregular, so, bueno, vamos a hacer varios tipos de ejercicios, el primer ejercicio es just a dictation, voy a dictar ocho frases y tenéis que escribir, you need to write, in one note, on the box below, exactly what I am saying, as simple as that, you're just going to write what I'm saying, and you got your sentence builder like this, in one note, but I also am going to have you around here to help you, ok, so let's start, you write in Spanish what you hear, activity one, video two, ok, empezamos, uno, En mi tiempo libre voy de compras, repito, en mi tiempo libre voy de compras, dos, a veces dibujo, a veces dibujo, tres, todos los días Todos los días hago los deberes, todos los días hago los deberes, cuatro, nunca canto porque no se me da bien, nunca canto porque no se me da bien, nunca canto porque no se me da bien, Cinco Nunca toco la guitarra porque no me gusta Nunca toco la guitarra porque no me gusta Seis Los fines de semana salgo con mis amigos Los fines de semana salgo con mis amigos Siete A veces leo porque me hace sentir bien A veces leo porque me hace sentir bien Y ocho A veces escucho música porque me ayuda a relajarme A veces escucho música porque me ayuda a relajarme Excelente Ahora vamos a hacer actividad dos Video two, activity two Aquí lo que vais a hacer es que vais a traducir en inglés You're going to translate into English ¿Ok? So I'm going to say the sentence And now you're not going to write the Spanish You're going to write in English ¿De acuerdo? You're going to be writing in English Empezamos Uno Toco la guitarra porque me gusta y me hace sentir bien Dos Voy al cine con mis amigos los fines de semana Tres A veces salgo con mis amigos a Cambridge Cuatro Nunca dibujo porque no me gusta Cinco A veces monto a caballo porque es divertido Seis Por la noche hago los deberes pero no me gusta Siete De vez en cuando juego con videojuegos Porque es divertido Y ocho Voy a la piscina y nado con mis amigos Hopefully you wrote in English Ok What I've just said ¿De acuerdo chicos? Excelente Next activity will be to learn this vocab with Memorize Ok Adios